No nos crucemos el mismo camino Y para que lo sepas Esa mujer la quieres tú Nacido para estar conmigo Y no se trata de que es tu nena De pequeña pedacilla Es que me la llevo A mirar yo a tus niñas niñas ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya!